Hay una canción sobre la que se han hecho muchos comentarios, una canción que se ha tomado probablemente demasiado en serio. Hubo una época en la que compartíamos local de ensayo con grupos de hipiosos de esos que tenían todas las ventajas del mundo. En fin, eran una gente, y lo siguen siendo los pocos que quedan, ya quedan pocos, algunos han tenido hijos, desgraciadamente. En fin, es una canción que se llama Heil Hitler. Pues bueno, hicimos un listado con todas las cosas que podían molestar a los hippies. Dicen, bueno, los nazis, ponlos, de puta madre en la lista. El jamón, pon el jabón en la lista. Hitler, Hitler se está muy mal, venga, vamos a hablar de Hitler. Los rockers, se llevan mal con los rockers. Perfectamente, hicimos un listado. Tocamos esa canción en montones de sitios, creando la reacción que esperábamos crear, porque esta gente era bastante estúpida, muy dogmáticos, y entraron inmediatamente al trapos. Se lo creyeron todo. Nos creamos muchos enemigos, y desde luego nos hicimos una gran publicidad negativa o positiva, como quieras. La publicidad negativa funciona, por eso hicimos esta canción, de Heil Hitler. Y bueno, ¿qué más os voy a contar sobre ella? Ah, sí, la tocamos una vez en el año 1987, 86, no lo sé. La tocamos en Berlín, en el BIS, y hubo, bueno, ese día un montón de gente de prensa y tal, querían saber qué decía la letra de la canción. Y bueno, si vamos diciendo lo que dice, Heil Hitler, como era, bueno, todas esas cosas que va diciendo. Hay una cosa hippies, no me gustan los hippies, hay una cosa que se llama jabón, mata los piojos, te quita el olor. Bueno, pero luego llegó un momento en que aparece la frase, en la noche alemana los judíos rezan. Se hace un silencio absoluto, nadie quiere traducirla. Hasta que alguien traduce esa frase al alemán, del español alemán, y la gente empieza a irse, todos muy ofendidos, todos muy ofendidísimos, todos los alemanes, llevando sus equipos a... Como si hubieran sido ilegales los que gasearon a los judíos. Y fueron los abuelos, los padres de esta gente los que lo hicieron. Joder, se nos culpa de todo, chicos. Joder, yo no tengo nada que ver, no he matado a un judío en mi vida. Bueno, creo, creo. Vamos ahí. No, ei, no, ei, no, ei, a, ei. Repés. No me gustan los jepes. Repés. No me gustan los jepes. Hay una cosa que se llama jabón, mata a los piojos y te quita el olor. Nazis, simpáticos los Nazis, Nazis, conozco muchos Nazis. En la noche a la hermana los judíos rezan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rockers! ¿Qué pasa con los rockers? ¡Rockers! ¡Yo soy un rocker! Diez años de lucha solitaria son suficientes para reventar. ¡El Hitler! ¡Joder! Pues nada, mañana vendrán estos del Mossad a buscarme para cortarme la huevada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!